De la seccional Unterbierma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tenemos como el horario medio cambiado todavía, porque decíamos, para nosotros fue continuo, así que hoy, mientras estábamos en la seccional, decíamos, bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, así que seguimos ahí con las actividades sindicales. Sí, terminó, fue un extenso congreso. Hoy a las 3 de la mañana terminamos con el acta resolutiva, donde ya marcamos un posicionamiento que tiene que ver con el rechazo a la propuesta salarial y un nuevo pliego de reivindicaciones que estamos solicitando al gobierno que sorprendentemente nos llamó y nos convocó para el día jueves. Bueno, eso es una buena noticia en principio, porque siempre, encima, estamos previo a un receso invernal y sabemos las dilaciones que eso trae luego en las negociaciones. Sí, bueno, en relación a eso, digo, sorpresivo para nosotros, porque recién estábamos llegando a Viedma cuando nos enteramos de que ya teníamos la convocatoria paritaria y eso creo que, bueno, en principio demuestra que hay una intencionalidad, creo, por parte del gobierno y una responsabilidad en aceptar que la propuesta es insuficiente, que la propuesta no fue bien recibida por el conjunto de la docencia rionegrina y por el resto de los estatales. Creo que en eso también hay que sumar. El día jueves entiendo que toda la función pública va a estar de vuelta en el ámbito paritario. Y bueno, nosotros como sector también, recién llegaditos del Congreso, nos parece que hay no solo la cuestión salarial, que remarcamos siempre que nos sentamos en una mesa paritaria, hay otros temas para abordar, otros temas para trabajar, que también se plantean en el acta. ¿Qué hacen a la cotidianidad de la escuela? ¿Qué tienen que ver principalmente en su funcionamiento, tanto en cuestiones edilicias, que sabemos y que ustedes nos han acompañado en la cobertura de cada vez que hay que suspender una clase o una jornada o algo en relación a porque las condiciones edilicias no son las adecuadas para mantener un ambiente educativo? Y en ese sentido, bueno, ni hablar de los días que llueve o como ha llovido en las últimas semanas en el resto de la provincia, que implica una demostración de que el mantenimiento escolar es deficiente y a eso sumándole la calidad educativa en lo que es transporte escolar, comedores escolares y obviamente que en la calidad y en la cantidad. Ya hoy una de las cosas que se debatía bastante en el Congreso tiene que ver, he escuchado recién anteriormente, la importancia de la inmunidad y del refuerzo inmunológico y nosotros estamos pidiendo también como sector, en relación a esta escalonada que hay de enfermedades respiratorias, la prevención en relación a los recursos e insumos que tiene que haber en un establecimiento educativo, entendiendo que a diferentes edades los comportamientos son diferentes pero hay que garantizar lo que tiene que ver con la higiene de los espacios y para eso necesitamos insumos y recursos que nos habíamos acostumbrado y quiero decir bien acostumbrados a usarlos en el periodo de la pandemia que hoy no contamos con ellos, que tienen que ver con el alcohol en gel, la importancia del lavado de manos, el rollo de papel para el secado, bueno, cuestiones que venimos reclamando y que venimos sosteniendo en conjunto con la comunidad educativa, los estudiantes, las familias y un fuerte refuerzo también de instalar la posibilidad de no asistir a las escuelas cuando uno se encuentra en condición de enfermedad y esto hace que aproximadamente en estas últimas semanas tengamos un ausentismo del 50% que también se debatió y se analizó en relación a uno de los temas que tiene que ver con la salud en los espacios escolares que no solo afecta a los estudiantes y a las estudiantes sino también que al sector docente como trabajador o trabajadora. Todo esto es lo que se va a estar llevando el día jueves en este nuevo encuentro. Sí, seguramente y otros temas más que han sido abordados y que siempre los planteamos y que esperamos que haya una respuesta pronta al sector docente. Entendemos que también estamos pidiendo por la creación de cargos de acompañamiento específicamente ETAP y algunas otras figuras que puedan ser de acompañamiento a determinadas situaciones que se viven en la cotidianidad de las escuelas que creo que hoy en día nadie es ajeno pero que sobre todo en la sección al VIETMA venimos trabajando en conjunto con los centros de estudiantes por el reclamo que vienen haciendo desde el 2021 en la necesidad de una asistencia terapéutica específica y un acompañamiento desde otros sectores. ¿Hay un solo equipo para una cantidad de escuelas impresionante? Sí, nosotros tenemos 12 supervisivas del nivel medio, por ejemplo y bueno, es un reclamo que venimos haciendo porque las matrículas de las escuelas son grandes, de 300, 400 y 600 estudiantes pero lo mismo pasa en los distintos niveles inicial lo mismo y primaria igual, digamos la cantidad de estudiantes que tienen que abordar un equipo técnico es insuficiente para las demandas que hay hoy en día y más con esta situación particular que posterior a la pandemia no hemos tenido otros espacios de contención, otros espacios de escucha que no sea la escuela. Y con respecto al tema salarial ¿se barajó algún número de una posibilidad? ¿Qué oferta sería aceptable o todavía se va a esperar el jueves? ¿Qué es lo que responde en esta nueva convocatoria? Sí, nosotros en principio... Recordemos que habían ofrecido el 8% para junio, 3% para julio y 12% para agosto ¿Esa fue la oferta? Sí, nosotros en ese sentido creo que lo habíamos anticipado por lo que se había comentado con el resto de los compañeros y compañeras justo tuvimos la oportunidad de concentrarnos el 22% en un paro nacional y hablar con compañeros y compañeras que bueno, no había tenido buena recepción sobre todo este 3% considerando los niveles de inflación que venimos teniendo creo que había generado un enojo bastante importante en relación a la docencia en general y creo que quedó en manifiesto con el rechazo por unanimidad en el Congreso a esta propuesta y si entendemos que ningún trabajador ninguna trabajadora tiene que pagar costos ni estar en un ranking sino que tenemos que ganar lo suficiente para vivir en calidad y eso tiene que ver no solo cuestiones que tienen que ver con la alimentación y la vestimenta sino que también nos permite como decimos siempre vivir con dignidad mantener un salario que no tengamos que pensar que el costo de vida nos lleva más y tener que aumentar nuestra carga laboral en ese sentido lo que sí pedimos es la actualización de algunos ítems particular que lo venimos haciendo que está en esta paritaria también planteados que es la movilidad el tema de la actualización de algunas grillas y que ningún docente esté por debajo de lo que dice superar la inflación digamos bien bueno entonces el jueves en el Ministerio de Trabajo ¿el horario ya está fijado? sí la verdad que yo no lo recuerdo bien es si no recuerdo es a las 9 de la mañana acá en Viedma nosotros justo el día jueves están con jornada en Fiske nosotros cumplimos los 49 años de la UNTER tenemos un congreso pedagógico el segundo congreso pedagógico de ESI así que bueno en ese marco también se da la paritaria bien bueno muchísimas gracias Eli y bueno estaremos viendo ahí el jueves a ver qué qué sucede gracias a ustedes como siempre muchísimas gracias nos vamos a compartir el último corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más y en un ratito y en un ratito y en un ratito